El análisis, la reflexión, el conocimiento psicológico, ¿quién lo aporta? Bueno, nuestra colaboradora. Hoy va a hablar de las crisis de ansiedad en todo esto. Feliz Navidad, mi querida doctora Cristina Balinotti. Buenos días. Buenos días. Feliz Navidad para ti y para toda tu audiencia. Usted es un bálsamo que nos llega a esta hora después de todas estas cosas que yo digo. Gracias, gracias. Un abrazo, doctora. Como la quiere la gente, como la gente me habla de usted y me dice, la doctora Balinotti, digo, la doctora Balinotti, ahí la tenemos. Ahí la tenemos los martes, gracias a Dios. Yo creo que ha sido, en un año tan difícil, ha sido una luz que nosotros hemos tenido la oportunidad de tenerla aquí a usted, doctora, y que sé que colabora con otros medios. Qué bueno, porque yo creo que más allá de su labor profesional y de su trabajo, yo creo que hace un gran, una gran pastoral psicológica en esta comunidad que es muy necesaria, doctora. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un placer para mí. Bueno. Sí, bueno, hoy vamos a hablar sobre las crisis de ansiedad que están a la orden del día, sin duda, en medio de esta pandemia. Pero vamos a hablar desde cuál es el perfil de personalidad del que sufre crisis de ansiedad. Y aclaramos que la ansiedad tiene tres tipos. Uno es ese rasgo de personalidad, esa característica, esa forma de ser que uno trae desde la infancia. Otro es un mecanismo adaptativo, normal, si viene un animal salvaje a atacarnos, desarrollamos ansiedad, el cuerpo se prepara para huir. Eso es normal. Y eso lleva millones de años de evolución y forma parte de un mecanismo de supervivencia. Y luego un signo de patología, la ansiedad puede ser patológica también. Sí. Pero vamos a hablar del rasgo de personalidad. ¿Qué es esta forma de ser? De las personas que en situaciones conflictivas como esta pandemia pueden llegar a desarrollar alguna patología, es decir, trastornos de ansiedad, trastornos psicológicos de ansiedad. Y estas personas, quizá a lo mejor alguien se identifica con lo que voy a decir en tu audiencia, son personas que se encuentran siempre en un estado de preocupación constante. Están siempre angustiados y agobiados por todo. No importa que estemos en periodos de paz, que haya bonanza económica, que ellos estén bien. Sin embargo, tienen esa tendencia a la preocupación, a estar agobiados. Viven con lo que se llama en psicología la ansiedad anticipatoria. Se está anticipándose a los peligros que le pueden suceder, miedo al futuro, lo cual los retiene a veces de avanzar en la vida. Tienen problemas para dormir porque están siempre preocupados, perfeccionistas, porque quieren hacer todo a la perfección porque es una manera de compensar esa ansiedad que sienten. Y además padecen flashbacks de situaciones que les provocaron en el pasado una ansiedad extrema. No es un trastorno, digamos, postraumático, pero sí son esos recuerdos que a cada rato vuelven a su mente como incluso, ¿verdad? Y les hacen sentir mal. Tienen ansiedad social, no son muy sociables, son huraños, están mejor si están solos, y miedo escénico en el trabajo que nadie les pida hablar o iniciar una charla porque no lo pueden hacer. Ahora bien, este rasgo de personalidad o característica, forma de ser, si se une a una genética, a una predisposición genética, a una historia familiar en donde existió algún trastorno de ansiedad severo, ¿cuáles son los trastornos de ansiedad? Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, el ataque de pánico, que es el trastorno de ansiedad por excelencia, en esta época que todo el mundo me pregunta, porque tienen diferentes síntomas. Es decir, que pueden llegar a tener una patología de la ansiedad. Y también viven, y atención con esto porque muchos van al médico, no les encuentran nada, náuseas y vómitos, o náuseas solamente o vómitos solamente. Porque frente a la ansiedad normal a la que hablábamos, que nos encontramos en un ataque, un peligro inminente, el organismo envía sangre a los músculos y entre ellos el estómago, ¿no? Eso es para activar lo que se conoce como la respuesta de huida o de pelea frente a un peligro. Ah, ¿qué pasa? Que estas personas viven con los músculos en tensión crónica. No pueden dormir y a veces les duele mucho los brazos o el cuello. Se sienten siempre en esa tensión. ¿Por qué? Porque su cuerpo está preparado siempre para atacar o para huir. Entonces, estas son las características de las personas. Si alguna se identifica con ellos, deben cuidar, deben hablarlo, deben consultar a su médico clínico. Porque probablemente, porque hay que ver si es que no tienen algún tipo de genética que los predisponga a ellos. Fíjate que en el mundo hay 260 millones de personas que sufren trastornos de ansiedad. Y el doctor Facundo Mánez, que es un neurocientífico argentino, nos dice que el saldo negativo del coronavirus es justamente una pandemia de enfermedad mental. Vale decir que hay que cuidarse. Si uno está en ese rango de personalidad, en el que puede llegar a desarrollar algo patológico, algo más discapacitante. Pero usted ha dicho algo, doctora. ¿Las crisis de ansiedad pueden tener origen, carácter genético? Pueden tener carácter genético, pero no es objetivo decir que solamente tiene una causa. Porque, como indica la Organización Mundial de la Salud y todos los profesionales de la salud mental, siempre somos seres multideterminados. Cuando nos ocurre algo, hay muchas causas. Una de ellas es la genética. Yo puedo tener, es más, por ejemplo, el trastorno de pánico se descubre que hay una duplicación del cromosoma 15 que está en el 95% de las personas que tienen ataques de pánico y solo en el 7% de la población. Es decir, yo tengo esta predisposición genética. Pero si no tengo una historia familiar, si no tengo este rasgo de personalidad, probablemente no lo desarrolle. No es suficiente con una sola característica. Por ejemplo, si tengo una historia familiar en donde hubo muchas personas preocupadas o con trastornos patológicos de la ansiedad, pero no tengo la genética, ¿verdad? Y no tengo el perfil de personalidad de estos rasgos, probablemente no voy a desarrollar una crisis de ansiedad o un trastorno patológico. Es decir, que nos determinan muchos factores. Y uno que no hay que dejar de lado es la sociedad. Sin duda, en las últimas décadas esta sociedad nos ha dado motivos para estar cada vez más preocupados y ansiosos. Es decir, que como vemos, son múltiples causas. De modo que, si yo tengo este perfil de personalidad, puedo tratarlo, puedo autoreflexionar respecto de ellos, ¿verdad? Para poder rebajar un poco esa ansiedad, puedo tomar o realizar ejercicios de meditación, de yoga, todo lo que implique relajación. ¿Para qué? Para no vivir miserablemente. Porque la persona que tiene esta característica de personalidad vive miserablemente. Imagínate tú en medio de la pandemia. Claro. Vale decir que es importante el autoconocimiento. Como decían los griegos, conócete a ti mismo. Y entonces, así como somos afectos a encontrarle los defectos a los demás, o hablar de los demás, inclusive de nuestra propia familia y seres queridos, tenemos que hacer lo mismo con nosotros mismos. Doctora, permítame una pregunta. Usted habla de la crisis de ansiedad y habla del ataque de pánico. Mi pregunta es, ¿el ataque de pánico tiene como antecedente una crisis de ansiedad, o la crisis de ansiedad tiene, irremediablemente, que terminar un ataque de pánico? Me parece que esa pregunta no, pero lo primero, ¿la crisis de ansiedad es el preámbulo a un ataque de pánico? Claro, ¿por qué? Porque el ataque de pánico es la crisis de ansiedad máxima, es el extremo. Vale decir que en un ataque de pánico, que como te decía mucha gente me pregunta, ocurren muchos cambios en el cuerpo. La persona se siente muy mal. El ataque de pánico, tú sabes que los síntomas, que los síntomas son graves, la persona siente que le duele el pecho, que no tiene suficiente aire, se confunde con un ataque cardíaco, hay un ritmo acelerado cardíaco, puede desmayarse, puede tener esta sensación de que me voy a morir, algo me va a pasar. Muchas veces llaman al médico, a la ambulancia, se tienen que tirar en el piso. Es decir, ocurre este ataque de pánico, generalmente, una o dos veces en la vida. ¿Y sabes cuándo este ataque de pánico, que casi todos hemos padecido en algún momento de la vida, con menor o mayor intensidad? ¿Cuándo se transforma en un trastorno ya, en un problema psicológico que hay que atender con medicación y con terapia? Cuando yo tengo miedo. Me ocurrió una vez, por ejemplo, esto es un ejemplo, la persona entra a un supermercado y de pronto, espontáneamente, sin saber por qué, le ocurre un ataque de pánico. Entonces, cada vez, va a tener miedo que cada vez que entre a un supermercado le ocurra lo mismo. O si le pasó en la oficina de un médico, de un odontólogo. Vale decir que ahí, ya ese miedo, esa expectativa angustiante que tiene, le va a provocar mayores ataques de pánico, que van a ser, obviamente, inesperados, pero recurrentes. ¿Y esos ataques de pánico, doctora Cristina Balinotti, pueden ser el origen de cosas que ni siquiera recordamos de la niñez, pero que están ahí? Sí, sin duda. Entre la etiología, es decir, el origen, se encuentra justamente algún trauma infantil, algo que sucedió y que venimos arrastrando. Por ejemplo, en esta pandemia, nos sentimos, por ejemplo, somos jefes de familia, mujer o hombre, y entonces ayudamos a todos a pasar mejor esta tensión. Pero nosotros no resolvimos nuestra propia tensión y la arrastramos en el tiempo. Y dentro de un año o dos, hacemos un ataque de pánico. Porque todo hay que procesarlo. En cada trauma, cada situación que para nosotros implica un peso, una angustia, hay que procesarlo. ¿Por qué queda? Y uno, uno de los tantos problemas que puede haber es el ataque de pánico. ¿Qué va a ocurrir si la persona ya tiene características de personalidad determinadas, como usted decía, una genética que le predispone y una historia familiar de personas que ya han tenido trastornos severos de ansiedad como un ataque de pánico? Es decir, que hay que cuidarse. Pero otra de las cosas interesantes, y que normalmente no se habla, es el diagnóstico diferencial. Porque hoy todo el mundo, y yo lo veo porque me preguntan muchísimo sobre el ataque de pánico, por eso se me ocurrió esta charla. Van al médico, se automedican, o empiezan con una medicina alternativa, o empiezan a tomar test, o cosas que... Y en realidad tienen que ir al médico clínico. ¿Por qué? Porque hay que hacer el diagnóstico diferencial. Es decir, hay enfermedades orgánicas que provocan exactamente los mismos síntomas de un ataque de pánico. Por ejemplo, la taquicardia paroxística. Las crisis hipoglucemicas, es decir, cuando baja el azúcar en sangre. El hipertiroidismo. El síndrome de Cushing, que es la elevación de niveles de cortisol en sangre, que trae ese estado de ansiedad y lleva al ataque de pánico. Aumento de ciertas sustancias químicas. La epilepsia, fíjate. La epilepsia también, en un ataque de epilepsia, se puede llegar a confundir. ¿En qué aspecto? En el síntoma de despersonalización y desrealización. La persona cree que está fuera de sí misma. Es algo que realmente lo inunda, que no puede controlar. Y además, también puede haber trastornos audiovestigulares. ¿Qué es eso, doctora? Claro, en el oído. Cuando hay vértigos, aceleración del ritmo cardíaco por vértigo, eso también puede confundirse con un ataque de pánico. Y otras enfermedades orgánicas, como la anemia, la hipertensión, ciertos tumores, enfermedad cerebrovascular, infecciones, migraña, el síndrome premenstrual en las mujeres, falta de vitamina B12 y alteraciones electrolíticas. Fíjate con cuántas cosas se puede confundir. Por lo tanto, aquella persona que me está escuchando y que sufrió un ataque de pánico, con estas características mencionadas, que vaya al médico clínico. ¿Por qué? Porque hay que descartar que tenga un problema orgánico. Hay que descartar la enfermedad. De esta manera, se focaliza en los factores psicológicos exclusivamente. Por otro lado, sí. No, no. Le quería comentar, doctora, antes de... Nos quedan pocos minutos, pero le quería comentar que una de las cosas que ocasiona los estados de ansiedad en un momento, el estrés, es, por ejemplo, en mi caso, yo enseguida lo siento, con un tremendo dolor en la parte baja del espalda, el lower back, pero... Y eso me repercute inmediatamente en el sistema gástrico con una acidez tremenda. Claro, claro. El estrés va acompañado, acompaña siempre al miedo y acompaña siempre a la ansiedad, que son dos cosas distintas. El miedo es algo específico, es el animal que viene a atacarme, el examen que voy a dar. La ansiedad es difusa, es vaga. La ansiedad es algo que yo no sé, pero me siento mal, estoy incómoda. Y el estrés es, frente a una situación que me provoca miedo y ansiedad, yo no puedo, yo creo que no voy a poder enfrentarlo. Ahí es cuando se produce el estrés. Cuando yo creo que mis fuerzas, a nivel consciente o inconsciente, no están a la altura de estas circunstancias. Evidentemente, estamos en una cultura que nos estresa, porque nos obliga, por encima de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades, a rendir. Y entonces, inmediatamente el organismo nos hace, nos manda la señal de alerta. Y el estrés también se somatiza, lógicamente, hasta el cuerpo. Ese es el dolor que tú sientes en la espalda. Que también lo sientes, porque frente al estrés, que previamente ha tenido que tener ansiedad, como te decía antes, hay tensión muscular. Y entonces la tensión muscular lleva a los dolores de estómago, lleva a dolores de cabeza, a todo. Por supuesto, doctora, ¿dónde pueden localizarla? Como siempre, este programa lo voy a estar repitiendo el día 25, pero quiero que rápidamente usted dé los datos de cómo pueden localizarla, además de balinoti.com. universidaddelafamilia.miami.gmail.com ¿Lo repetimos? Pueden enviarme mensajes. Lo repetimos. universidaddelafamilia.miami.gmail.com ¿Y el canal de YouTube, doctora? El canal de YouTube es unifamilia.com Allí encuentran todos estos programas y conferencias, y lo que quieran saber en torno a la familia y a la salud mental. Por supuesto, y ese es una vía, el canal de YouTube, para que ustedes tengan videos de la doctora, todos estos programas, pero sobre todo también, que ahí tienen todos los datos para cómo contactar con la doctora Cristina Balinoti. Nos tenemos que ir. Le deseo una feliz Navidad y la tendremos por acá, Dios, mediante el próximo martes, doctora Cristina Balinoti. Que tenga un buen día y feliz Navidad. Feliz Navidad para ti y tu audiencia. Seguramente. Un placer tenerla por acá.